De Marguerite Yurzenar Nunca sabrás Nunca sabrás que tu alma viaja Dulcemente refugiada en el fondo de mi corazón Y que nada, ni el tiempo, ni la edad, ni otros amores Impedirán que hayas existido Ahora la belleza del mundo toma tu rostro Se alimenta de tu dulzura y se engalana con tu claridad El lago pensativo al fondo del paisaje Me vuelve a hablar de tu serenidad Los caminos que seguiste hoy me señalan el mío Aunque jamás sabrás que te llevo conmigo Como una lámpara de oro para alumbrarme el camino Ni que tu voz aún traspasa mi alma Suave antorcha tus rayos Dulce hoguera tu espíritu Aún vives un poco Porque yo te sobrevivo